Y una pregunta un poco más polémica, aunque ahora está cambiando Europa en general y en España, últimamente debe ser por la campaña electoral. ¿Tú qué opinas de lo que hay que hacer o de cómo hay que combatir, si es que hay que combatirla, la inmigración ilegal y si estás a favor o en contra de lo que hay en algunos países, que ya están hablando abiertamente, de las deportaciones masivas? Bueno, yo soy el único candidato de este país que está siendo criticado por decir eso, deportaciones masivas de ilegales inmediatas ya, ya. Francia y Alemania nos están exportando sus criminales que son inmigrantes ilegales. Palestina, 350.000, pactó Pedro Sánchez, que se vengan para España. Marruecos, cada vez que nos quiere extorsionar, nos mete otros 50 o 60.000 al año. ¿Qué digo yo? Yo digo tres cosas. La primera, tenemos una gran comunidad iberoamericana al otro lado del Atlántico en el que compartimos una cultura, una historia, una lengua y hasta una religión en común. Principios civilizatorios básicos y deberíamos estar con ellos. ¿Qué ocurre a diferencia de eso? Pues que están tratando personas que no tienen ni siquiera el mismo idioma, que no tienen la misma cultura de civilización, porque insisto, es una cuestión de cultura y que evidentemente quiero echar y expulsar de este país lo antes posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!